Hola Hola ¿Aquí? Es donde hay animales sueltos ¿Animales sueltos del estómago? Sí Tengan cuidado, dice Regina que están sueltos del estómago No, aquí están sueltos del estómago Parece un suelte Liz, ven Ven Ven, ven, ven Mira, no te causas Pero no te causas sensación Parece un... Con ganas de agarrarlo Parece un duende Sí, sí, cabeza de algodón, se llama Wow, ven oles la cosa, está tan raro Mira, ahí viene, háblenle Viejo Viejo Mira, ahí viene Mira, 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 mira Mira, 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 mira mira Viejo 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 Amo uto Gracias.